Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 2 de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. En el anterior episodio jugamos la primera hora del juego y llegamos hasta aquí, hasta el sur del mapa, Sudelia, la aldea Sudelia que está por aquí. Bueno, acabamos aquí en la playa de Sudelia, pero luego llegamos hasta la aldea y intentamos subir por aquí, pero el problema es que había una brecha, así que dimos un rodeo por aquí y luego creo que nos saltamos todo esto y fuimos por aquí. Y al final intentamos llegar a una casa de una persona que nos había dicho impa que debíamos encontrar, un anciano me parece, bueno, que nos iba a ayudar, pero resulta que la brecha se ha tragado la casa y asumimos que al habitante de la casa. Así que nada, hemos llegado hasta aquí donde al parecer hay una apertura a las brechas y ahora mismo vamos a entrar a la brecha, así que no perdamos más tiempo y adentrémonos aquí en el mundo del vacío, que es como se llama el mundo al que llevan estas brechas, porque son una especie de portales, por así decirlo, o sea, podemos entrar y veis aquí estamos, vacío del bosque de Sudelia y aquí podemos ver todo lo que se ha tragado. Y esto es como, yo creo que estas zonas son un poco como niveles, o sea, son zonas contenidas. Este es el mundo del vacío, todo lo que ves flotando es lo que ha absorbido la brecha hacia este lugar. Cualquier elemento que acabe aquí termina por desmoronarse y desaparecer. El poder que tenemos mis compañeros y yo puede restaurar lo que las brechas absorben. Bueno, pues sí, y yo no sé si al final, igual aquí no, porque esto es un tutorial, pero yo no sé si al final de estas zonas siempre hay una mazmorra o algo así. Y por cierto, estoy viendo ahí un enemigo. Vamos a acercarnos, a ver. ¿Hace algo? ¿Me ataca o no? ¿Le podré tirar una piedra? Vamos a cogerla. Y a ver, aquí está. La piedra, vamos a hacer una, vamos a cogerla. Y ahora... ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡No, no! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Ah, ha cambiado! ¡Ah, vale! ¿Creéis que va por mí y se convierte en una de mis réplicas? Igual eso es lo que hace, o sea, va por mí y luego se convierte en una réplica. Vamos a saltar por aquí, aunque igual debería hacer algo más. ¡Oh, no! ¡Aquí está! Esa es la esposa de uno de los habitantes de la aldea Sudelia. Las gentes a las que la brecha absorbe se quedan petrificadas y no pueden moverse. Si permanecen en este estado durante demasiado tiempo, acaban desapareciendo por completo. ¡Pero eso no te sucederá a ti, Zelda! ¡Tú eres especial! Vale, bueno, pues sigamos avanzando a ver si podemos rescatar aquí a los habitantes y bueno, arreglar todo esto, ¿no? Quitar la brecha que ahora mismo está ahí y bueno, todos los que están al sur de la brecha están atrapados, no pueden continuar. Y aquí estoy viendo que me hace falta una llave, así que vamos a seguir yendo por aquí. ¡Eh, eh, 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 rápido! Bien, 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 defensa. Vamos a quitarlo de aquí. Y a ver, ven a por mí, malote. Venga, ven aquí. Por cierto, estos no sé si es que... Ya tengo... ¡Eh, no! Vale, ¡uh, uh, uh! Por un pelo. Esto de los erizos funciona muy bien contra los murciélagos, porque como van directos en picado hacia ti, pones el erizo y ya les pillaste. Y bueno, por cierto, ya que estamos, vamos a usar un poco las réplicas, ¿no? Que ya que hay libertad para usarlas, vamos a aprovecharla. A ver, eh... Vale, con cuidado, eso sí. Pero yo puedo hacer esto y... ¡Eh, eh, eh! Y vuelvo más rápido, perfecto. A ver, ¡eh, eh, eh! Vale, eh... ¡No, no, no! He roto las cajas, no quería hacer eso. Ahí, dale, dale. Eh... Vamos a poner esto para protegerme. Y ahora yo creo que voy a sacar a uno de estos. A ver, venga, ayúdame. ¡Eh, lo he cogido! Lánzalo, lánzalo ahí. No sabía que se podían coger. Venga, venga, atácalos, hombre. No, pero... Pero vaya, pero... Pero menudo Moblin. Moblin, mátalos. Bueno, yo intentaré ayudar. No, 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 pero es que no puedo. No los lanzo bien. Ahí. Bien, derrotados. Oye, esto parece un poco la primera mazmorra, ¿eh? No creo que sea, pero lo parece. Y a ver, yo si empujo esto, ¿hay algo por aquí? ¿Algún secreto? ¿Una rupia? No parece. Bueno, pues vamos a irnos de aquí. Y vamos a continuar moviéndonos por aquí. Vale, ya hemos salido. Hemos subido aquí arriba. Pues vamos a continuar. Esta piedra sí es... Vale, es del tamaño típico. A ver. Esto es cuando me ven... Oh, no. Oh, oh. Vale, vale. Entonces yo creo que no puedo luchar contra ellos. Bien, bien. O sea, puedo luchar contra ellos ahora. No, pero no mates a mi erizo, hombre. ¿Puedo distraer? ¿Lo podré distraer con un trozo de carne? Mata a este, mata a este. No, mata a este. Uy. Madre, madre, madre. Espérate que muero, ¿eh? No, 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 no. Venga, mátalo. No, al trozo de carne, no. No, no, no. He distraído. He distraído a mi propio enemigo. Ahora son amigos. Se están comiendo juntos. Comen de la misma mesa, pero bueno. ¿Puedo atacarlo? ¿Puedo ponerle un pincho aquí? Cuidado, hombre, mátalo. Uy, muy bien. Pero ahora, ahora veis cómo estoy. O sea, estoy con un cuarto de corazón. Es que no aparecen corazones. No habré puesto el modo dificultad heroica, ¿no? Creo que se podía poner desde aquí, ¿no? Sí, dificultad. No, no, es modo normal. Pero ¿dónde están los corazones? ¿Algún corazón por aquí? No sé, necesito un corazón. O un hada, o algo que me ayude. ¿Tengo algo para curarme? Ahora que lo estoy pensando. Sí, esto, vale. Si como esto, me puedo curar. ¿La réplica me la puedo comer o no? No, no parece. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos? Comemos unas cuantas uvas. Tenemos bien de uvas, así que vamos a comer... Ahí, yo creo. Yo creo que ahí ya me siento suficiente seguro para seguir avanzando. A ver, veamos. ¡Ey! ¿Esta es la ministra o no? Es la persona que estaba en el castillo. Puede hacer que vuelva a la normalidad si conseguimos cerrar esta brecha. O sea, que podemos salvar a la ministra sinstra. Vale, perfecto. Igual así podemos demostrar que la ministra que está en esto, en el castillo, es una impostora. Y bueno, si entramos aquí, ¿esto qué es? ¿Esto es una mazmorra o no? Aquí es donde estuviste atrapada. Nos estamos acercando a mis compañeros. Siento su presencia hacia el interior. Vale, bueno, pues ruinas de Sudelia, sí. Me da que esto es la primera mazmorra. Vamos a guardar aquí. Sí, sí, sí. Esto es como una mazmorra. Planta baja y planta alta. Vale, y el pilar de teletransporte me permite volver aquí en cualquier momento. Eso está bastante bien. Es un poco como en Brozo Walt, al menos. Ahí también podías volver en cualquier momento a las bestias divinas. Ahí está, manzanas. Me vienen bien, me vienen bien. Y a ver, sí, yo quería ver el mapa. Vale, tenemos la planta baja, que es bastante extensa. Y luego la planta de arriba, que también es bastante grande. Así que nada, nos toca avanzar. A ver, esto es lo principal de estos juegos. Aquí es donde está lleno de puzles y demás. Y aquí es donde te quedas atascado. Y yo creo que al final suele haber un jefe. O habrá un jefe. No sé si de esta. Igual sí que hay un jefe también al final de esta. Y voy a conseguir aquí la habilidad de vincular. ¿Esta roja te impide el paso? Cuando me ocupo de devolver el mundo a su estado habitual, debo mover objetos de sitio. Creo que tener ese poder también podría resultarte útil. Guíame con el cetro y haré que sincronices tus movimientos con aquello que quieres mover. Colócate frente al objeto en cuestión y guíame con X. Vale, pues a ver, lo puedo hacer ya. Guiar a Tri. ¡Ey, bien, bien, por fin! ¡Os he vinculado! Ahora prueba a moverte. Vale, usa X y demás. También puedes pulsar ZR para fijar el blanco cuando estés guiando a Tri. Vale, entonces ahora... Esto se va a mover conmigo. ¿Puedo...? No, eso es hacer una réplica. ¿Puedo hacer algo más o no? Bueno, esto está bastante bien. A ver, lo puedo desvincular ahí. Y ya me quité eso de en medio. Vamos a quitar también aquí a los pinchos. Que tampoco valen para nada. Y a ver, ¿ahora ya podemos abrir esto? Sí. Bueno, pues he resuelto el puzzle. Era difícil, pero lo he conseguido hacer. Esa habilidad mola. Qué bien que ya la tengamos. Ya veréis, ya veréis. Porque, por ejemplo, a ver, lo puedo hacer ya. Porque puedo hacer esto y puedo... ¡Ey, veis! Fijaos, puedo tener una especie de escudo. Y lo puedo... ¿Veis? Y puedo romper cosas. Oh, esto mola, esto mola. Vale, pues a ver, vamos a ver. Aquí tenemos una rampa. Tenemos aquí esto y aquí... Obviamente la idea es que cojamos esto. Y yo qué sé, lo podemos... Ah, vale, podemos bajar por aquí. Pues vamos a ver qué es ok por aquí. Obviamente eso se puede cruzar con camas. O sea, no nos haría falta la piedra. Pero ya que estamos, vamos a verlo. ¡Ey! Y aquí hay una araña. ¿Puedo coger... ¿Puedo conseguir la araña? Vamos a ver. ¿Creéis que si le tiro una piedra a la araña? Palmará, a ver. Lo siento. No, 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 me siento mal. Pero qué araña más resistente. ¿Otra? Resistente la araña, eh. Pues vamos a tirarle un Moblin. ¿Puedo tirarle un Moblin? Sí, ahí va. Venga, Moblin, ataca, ataca. Ataca, ataca. Cárgate de la araña. Es una araña acorazada, ¿puedo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cambia. ¿Puedo hacerle algo a la araña? ¡No, no, no, no! Pero bueno, que arañas más malas. ¿Y qué? Déjame pasar, Moblin. Déjame pasar. No quiero estar aquí. ¿Lo mató? Ah, vale, mató a la araña. Bien. Y ahora ya puedo memorizar la réplica. Ven conmigo, réplica. Has memorizado la cuelgantula. Tarántula y que cuelga. Es buena la combinación. Vale, pues a ver. ¿Puedo pasar al Moblin? Vale, lo pasé. Es que estaba ahí metido y no me dejaba pasar. Y esto que cuesta dos también. Vale, ¿y para qué me valen? Moblin, eres el más molesto del mundo, lo siento. A ver, ahí. Ah, puedo hacer mis propias cuerdas. Oh, esto sí que mola. Entonces puedo hacer uno aquí. Déjame pasar. Please. Ey, perfecto. Oh, esto mola, esto mola. Tengo básicamente ahora la habilidad de trepar, al menos en estas secciones 2D. Y bueno, me pregunto, ¿cómo serán estas arañas si se puede en las secciones 3D? Pero bueno, sí, he conseguido el mapa de la mazmorra. Ahora puedo alternar entre él y el mapa del vacío. Vale, dentro de él podrás usar para alternar. Vale, perfecto. ¿En qué mundo? Bien, pues entonces estamos ahora en el mundo del vacío. Y ahora en las ruinas. Vale, y esto... Sí, esto me recuerda a Link's Awakening. Es muy parecido al mapa de las mazmorras de Link's Awakening. Lo mismo, las secciones 2D también están en el mapa. Y te va diciendo un poco... A ver, vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Pues sí, que te va diciendo dónde estás y cómo enlazan las secciones. Porque esto, si os fijáis... Nosotros hemos entrado aquí, esta es la entrada. Nos hemos metido por esta escalera. Pero ahora venimos a esta sección 2D y vamos a llegar a una nueva sala. De hecho, espera, voy a volver porque he visto que ahí hay un cofre. Y conviene cogerlo todo en estos sitios. O sea, en estas mazmorras hay que coger todos los cofres que puedas. Así que vamos a subir por aquí y vamos a coger el otro cofre que había ahí. Yo pensaba que no. Yo pensaba que esto iba a ser la habitación bonus, por así decirlo. La habitación especial y que esto iba a ser la continuación. O sea, que por aquí vamos a seguir por la mazmorra, pero parece que no. Aquí simplemente hay un cofre. Y a ver, vamos a usar las camas. Aquí estamos. ¿Y qué? ¿Aquí tenemos un cofre? Sí. Y ahora puedo usar la habilidad de vincular. Y esto es como lo ultramano en Tiers of the Kingdom. Perfecto, pues tenemos otro cofrecito. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto, mantequilla? ¿Has conseguido 5 barras de manteca luminosa? Este peculiar producto lácteo ha adquirido un componente lumínico durante la fermentación. No se puede consumir directamente. Ah, pero igual puedo hacer zumos con él. Zumos que me den super efectos. Bueno, pues continuemos por esta primera mazmorra, ¿no? Ya que estamos. A ver, vamos a ir rápido, raudos y veloces. Y ahora vamos a atravesar esta sección lo más rápido que podamos. Ah, vale. Y los enemigos... Parece que se guardan los enemigos que he derrotado, ¿no? Porque aquí había derrotado a la araña, pero ahora ha vuelto. Vamos a poner esto aquí. Eh, no. Vaya. Ahí, ahí. Ahí, mucho mejor. Bueno, y creéis que al final de esta mazmorra conseguiré otro triángulo para poder hacer más réplicas. Y no sé si conseguiré, probablemente también consiga otro corazón. Que es la recompensa típica de las mazmorras. A ver, vamos a romper esto. Néctar floral, bastante bien. Y estoy viendo que aquí necesito algo para seguir avanzando. Así que cama elástica. Y podemos subir por aquí. ¿Y el mapa cómo va? Vale, tengo que ir por aquí ahora. Pues nada, vamos a poner una cama que es lo más útil del mundo. Y ahí está. Perfecto. Continuamos. Bien, ahí está. He bebido un poquito para mantenerme hidratado. Oye, es importante, es importante la salud. Ey, 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 ey. Este, este. Quiero este, quiero coger a este. Venga, atácalo. Atácalo, Moblin. ¡Machácalo! Por cierto, ¿lo puedo coger? Ah, sí, lo puedo coger. Lo puedo inmovilizar. Venga, Moblin. ¡Mola! Eso es... Eso de vincular con enemigos, ¿lo puedo hacer siempre o lo puedo hacer...? O sea, ¿puedo pasarme todo el rato vinculando o solo tiene un tiempo? Porque si no, no sé, puedo coger, yo qué sé, un enemigo muy fuerte. Y simplemente lo mantengo a distancia, ¿sí? Hombre, supongo que lo habrán pensado. Y esto, Zol Flamígero. ¿Y para qué vale el Zol Flamígero? Bueno, ya que estamos, vamos a probar dos cosas. Primero, ¿esto qué pasa si lo pongo aquí? Ah, vale. Oh, o sea que tengo una cuerda. Perfecto. Eh, no, vamos a quitar esto. Y el Zol este Flamígero. Vale, este cuesta dos también, pero ¿para qué vale? No, no, me he quemado a mí mismo. No, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, sal de aquí. No sabía que me podía quemar a mí mismo. Venga, fuera de aquí, Zol. No me mola, no me mola mucho esa réplica. ¿Y por aquí subimos? Ah, por aquí es por donde subimos antes. Sí, bueno, claro, esta es la misma mazmorra. Y a ver, aquí arriba, que no haya nada peligroso. No parece. Si consultamos el mapa... Vale, bueno, obviamente esta también, como es la primera mazmorra, será bastante fácil, me imagino yo. Luego ya veréis, luego se complican. Y a ver, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo poner un erizo aquí? ¡Eh, corre, 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 corre! A ver, cógelo. ¿Puedo hacer esto? ¡Oh, no, ah, no! Ah, ¿veis, veis? ¿Veis lo que os decía? Vale, pues a ver. ¿Y si pongo este? ¿Qué le hace? Vale, le quema, le quema, le quema. ¡No, no, no! ¿Puedo cogerlo? ¡No, no, no! ¿Puedo cogerlo? Parece que no, pues vamos a poner otro de estos. ¡Venga! ¡Atácalo, machácalo! Y yo, mientras tanto, espérate, no voy a ser tonto y voy a comer. Voy a comer cosas. ¡Uvas, uvas, uvas vitales! Bueno, y ya que estamos vamos a comer todo eso. Que por tener demasiada vida nunca le pasó nada a nadie. Nada malo, al menos. ¡Ey! Pero lo bueno es que ahora ya le tenemos en nuestro arsenal. Este tiene que ser poderoso, ¿eh? Este tiene que costar el ferrus. Este seguro que cuesta tres, ya veréis. Efectivamente, tres. Pero bueno, es que es un bestiajo. Y por aquí se divide en dos direcciones. ¿Por aquí puedo ir? No, no parece. Hombre, a ver, puedo ir. Porque aquí, en este juego, puedo hacer de todo. Siempre puedo hacer esto y seguir por aquí. Pero ahora, ¿puedo seguir avanzando en esta dirección? No, vale. Pues entonces nada. Por ahora al menos no puedo ir en esa dirección. Pero por aquí supongo que sí. Bien, pues vamos a saltar por aquí. Vamos a romper estos jarrones, que siempre hay cosas buenas. Sí, néctar floral. Está lleno de néctar floral aquí. Y ahora podemos ir por esta escalera. Vale, ¿y esta escalera con qué parte va a conectar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Vale, eso veo que necesita que se encienda. Está encendido. Voy a quitar a este sol de aquí, el sol flamígero. Porque es que no me gusta nada. Y esta caja, ¿para qué vale? ¿Vale para algo? No sé, no sé. Caja misteriosa. Y bueno, esto también lo puedo coger, ¿no? Con tri. Y lo tiro aquí. Ah, vale, perfecto. Y ahora eso está cerrado, vale. Y tengo que llegar hasta aquí. Puedo coger... Ah, vale. Ah, lo muevo todo en bloque. Vale, y también una cosa. Si utilizo el sol este... Y le digo que queme. ¿Lo quemará todo? Esto es muy brocewalt, ¿eh? Esto de que así interactúen los objetos y los elementos y todo eso. Mola bastante. Ah, ¿ya se ha abierto? Ah, ya se... Ah, claro, se ha prendido fuego. Perfecto. Pues sí, mola mucho. Oye, esto está bastante bien, ¿no? Porque es bastante fácil, pero me está introduciendo, por así decirlo, a todas las mecánicas. Vamos a coger las uvas vitales. Esas son buenísimas. Por ahora es lo que me están manteniendo vivo. Y a ver, continuemos. Aquí, otro pilar de teletransporte. Mira qué bien, un checkpoint. ¿He llegado a la planta de arriba? Parece que sí, se ha registrado el pilar de teletransporte. Puedes regresar a este punto cuando quieras desde el mapa. Ah, y por cierto, creo que también si duermo, puedo recuperar mi vida, ¿no? Sí, me regenero. Vale, perfecto. Bien, pues eso también es bueno saberlo. Ah, pues entonces a veces puedo ahorrar el comer. Puedo ahorrarme eso. Vale, pues aquí tenemos un ligero problema, que es que está todo... Está esto cerrado. Pero también me estoy fijando que aquí está lleno de estatuas. Y que esta tiene este escudo aquí. Así que vamos a quitárselo. Ey, ahora ya podemos continuar. Perfecto, pues a ver qué es lo que hay aquí. Vale, más mazmorra. Y contra estos lo mejor es un pincho. Venga, ven aquí. A ver si podemos reciclar el pincho. Igual no. Ahí. Ey, no, 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 no. Lo esquivó, lo esquivó. Bueno, lo esquivó, no fue él. Oh, no, oh, no. Dos ferrus, dos ferrus. Venga, rápido. Ahí está el pincho. Pincho. Pon pinchos, pero a ver. Si ponemos a otro de los nuestros aquí. Vamos a probarlo ya que estamos. Venga, dale, dale. Tízalo. A ver cuál gana. El mío atacó primero. ¿Debería ganar? Sí, el mío. Vale, pero había otro por aquí, ¿no? Sí, este... Uy, y saltan y todo. ¿No le hace daño? ¿Y dónde está mi ferrus? Venga, atácalo, atácalo. Machácalo. Y bien, como me ataca a mí... Oh, no, oh, no. Vaya. Le pilló. Y con esto, con el Zol, le podemos quemar. Ey, y podemos combinar una cosa. Oh, creo que ya lo ha matado, pero podemos combinarlo así igual y que esté quemado y atacarle con este. Bueno, no se hemos encargado de él, así que bastante bien. Y por aquí que hay un cofre. Pues vamos a intentar conseguirlo. Veamos, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Cuál es el reto? Hmm, me da que con una sola no voy a llegar. No, pero lo que igual puedo hacer es poner una. Poner una piedra. Poner otra encima. Vale, esta... No, esta no está encima. Quiero ponerla aquí. Eh, no. No, no, pero bueno. A ver, quiero poner una roca aquí. Y quiero poner encima... Encima. Ahí. No llega aún así. Hmm. Hombre, también estoy pensando que si no puedo usar la réplica comodín, que es la cama. Y ya está. Ahí está, crucé. Perfecto. Y bueno, utilizo otra cama aquí. Eh, no, ahí no. Aquí. Aquí. Y ya está. Las camas son superpoderosas, eh. Completamente poderosas. 50 rupias. Qué felicidad, efectivamente. Ya tengo 130. Está bastante bien. A ver si puedo... Bueno, de hecho, he visto que al parecer en Sudelia había una tienda y no fui a la tienda. Así que a ver si cuando salga de aquí puedo visitar esa tienda y ver si compro algo así útil o yo qué sé. Algo que me sirva para la aventura. Igual un atuendo o un amuleto o algo así. Pero bueno, por ahora concentrémonos en la tarea que tenemos entre manos que es salir de esta mazmorra. Y bueno, arreglar la brecha. A ver, vamos a subir por estas escaleras. Me están cansando a mí solo de verlas. Y aquí que tenemos... ¡Eh! ¿Eh? ¿Ese no es quien se enfrentó al monstruo azul? Está Link aquí. Oh no, oh no, pero está poseído. ¡Uy! Por un pelo. No, no me digas. ¿Tengo que luchar contra Link? Porque no sé, ahora mismo me estoy dando cuenta de lo poderoso que es Link. Porque Link, fijaos, o sea, es que se carga esto sin ningún problema. Rápido, sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí. ¿Veis? ¿Veis? O sea, es que se los carga. Se los carga sin problema. ¡Corre, corre, corre, corre! Tiene un escudo, tiene un escudo. Es que tengo que superar a Link. ¿Y cómo hago yo esto? ¿Puedo mover esto? ¿Y puedo moverla él? ¿Puedo coger a Link? Sí, vale, lo puedo coger, pero... ¡Uy! No, lo rompe. Ah, le he quitado el escudo. Perfecto, le he quitado el escudo. Vale. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues a ver, vamos a poner a otro de estos. Otro Ferrus. Venga, encárgate de él. Ataca a Link. Es una pena, porque normalmente yo soy el verde. Yo soy el espadachín verde y quiero que gane él, pero ahora quiero que gane el Ferrus, el enemigo. Esto ha cambiado completamente. Ahora es el enemigo, me sirve a mí. No, no. No, no, me ataca, me ataca. Si le quemamos igual. ¿A qué, vale? ¿A qué, vale? ¿A qué, vale? No, es que es súper poderoso. Vamos a coger el corazón. ¿Podremos tirarle una roca pesada encima? No me ve, no me ve, no me ve. No, 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 que sube, que sube. A ver, a ver. A ver si podemos tirarse la roca. No, no, casi, casi. Me dio un espadazo, pero bueno, qué malo es. A ver, a ver. Venga, venga. No, 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 no sirve, no sirve. Vale, a ver, pues, ¿qué hago? Pon otro, pon otro de estos. Ahí está. Le derroté. Oh, no, 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 ahora es más poderoso, ahora está más enfadado. Vale, pues a ver, que venga por aquí, que venga por aquí. Vamos a poner un pincho. Ya, vamos a poner uno de estos por aquí. Venga, atácalo, atácalo. No, se han cargado los pinchos, se han cargado los pinchos. A ver, el escudo, hay que quitarle el escudo. Hay que quitarle el escudo. Quítale el escudo. Ahí está, ahí está, quítaselo, quítaselo. Tira, tira, Zelda. Bien, perfecto. Y a ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Estoy pensando, estoy pensando, porque puedo generar un erizo. No, es que, es que veis lo poderoso que es Link. A ver, puedo subir aquí arriba. No, es que subo aquí arriba para intentar conseguir la altura y me derrota. Vale, pues a ver, vamos a entretenerle con uno de estos. Esto al final es lo que mejor está funcionando. Es que se los carga de un segundo. A ver, y si... Y podemos generar, yo que sé... Corre, no, corre. Corre, 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 corre. Corre, podemos generar uno de estos para que se entretenga con él. Y ahora un Moblin para que lo ataque. Venga, atácalo. Venga, venga, venga. Está haciendo... ¿Va a sprintar? Es que se los carga. ¿Y le puedo tirar una piedra? Aquí está. ¡Uy! ¡Ey, venga, venga! ¡Atácale, atácale desde lejos! No tiene el arco, parece. Venga, venga. ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Ha pillado a mi Moblin! ¡Lo ha pillado! ¡No, no, no! ¡Y me ha pillado a mí! ¡Y me ha pillado a mí! Es que se los carga. Se los carga inmediatamente. ¿Pero qué hago? Es que todo lo que hago él lo deshace. ¿Un trozo de carne? No, le da igual. Vamos a ver. Otro ferro es aquí. Bien. Ahí está. Al final es lo que mejor funcionaba. El enemigo más fuerte. ¿Está derrotado? Parece que sí. ¡Oh, la espada! ¡Ha dejado la espada! Y eso se ha abierto. ¡Ha estado cerca! ¡Esa persona te había salvado antes! ¡Pero ahora te ha atacado! Lo cierto es que transmitía las mismas malas vibraciones que el rey y los otros impostores del castillo. ¡Oh, la espada! ¡Vamos a conseguir! Esto es otra habilidad. Ya lo veréis. ¡Oh, se ha dejado algo! Bien, pues vamos. Espérate un momento. Antes de nada vamos a descansar ya que estamos. Oye, ya que he descubierto este truco... Aquí no. Aquí. A descansar. Un sueñecito reparador. ¡Ey! Ahí está. Perfecto. Pues ya está. Ya estoy descansado. Ya estoy curado. Vale, pues vamos a examinar esto a ver qué es. ¡Has conseguido una espada misteriosa! Pertenece al espadachín de ropas verdes y tiene grabado un nombre. Link. Siento una enorme energía que emana de esa espada. Es mayor incluso que la presente en las grandes brechas. Creo que posee un poder muy especial. Bien, pues vamos a usar la espada. Ya veréis, ya veréis. Esto mola. Ahora soy Zelda o ahora soy Link. No se sabe. ¡Bien! Ahí está. Y ahora, como podéis ver... Ahora te pareces a ese chico de verde. Tienes un aire muy poderoso. Usa para blandir la espada y activar el modo espadachina. Luego pulsa Y para atacar. Pulsa ZL para defenderte con el escudo y B para saltar. Mantén pulsado Y para acumular carga y suéltalo para ejecutar un ataque circular. Bueno, pues sí, como podéis ver, ahora soy como Link pero solo durante un tiempo limitado. Se me está gastando la energía. ¿Lo veis ahí arriba? Así que bueno, sí, puedo usar esta habilidad pero solo durante tiempo limitado y yo creo que la voy a dejar de usar ya porque, ¿veis? He gastado un montón del medidor. En modo espadachina el medidor de Energium de la esquina superior izquierda se irá vaciando. El modo se desactivará si se agota por completo o si pulsas lo que he pulsado yo. Puedes llenar el medidor si acumulas Energium. Pues sí, hasta que no haya más Energium yo creo que por ahora voy a dejar esto... Lo voy a dejar sin usar para usarlo luego cuando haya un combate o algo así, cuando sea más útil. Vale, por cierto, casi vuelvo a ir otra vez para atrás pero no, voy a intentar subir aquí conseguir el cofre ya que estoy. Aquí está. ¿Y esto qué es? Has conseguido una horquilla de corazón. Se trata de un peculiar adorno para el pelo que hace aparecer corazones con algo más de frecuencia. Atuendos, puedes ponerte diversas prendas y complementos que te proporcionarán una serie de ventajas. Para equiparlas accede a la pestaña de atuendos desde el menú más. Vale, pues a ver, atuendos y aquí está, ¿lo puedo equipar? Sí, bueno, pues aparición de corazones más. Eso me viene bastante bien porque además no estaban apareciendo muchos corazones, ¿no? Que yo viera. Podrían haber aparecido unos cuantos más. Y a ver, aquí puedo vincular esto. Vale, parece que la altura no se modifica mucho, ¿no? De primeras al menos. Pero bueno, puedo quitar la piedra esta de en medio y... No me digas, no me digas que justo no puedo pasar por aquí. Bueno, pues espera, no, vamos a... No, 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 lo estoy poniendo... No, ahí, ahí, perfecto, ya lo conseguí, ya lo conseguí. Costó, pero bueno, lo conseguí. A ver, ya que estamos vamos a subir esto por aquí y... Vamos a quitarle a la araña esta que me está estorbando. Bien, ahí está, ya lo movemos. A ver, aquí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí ya lo estorba. Hay que moverlo bien de ello, ¿eh? Yo pensaba que cabía por el hueco ese, pero parece que no. No era suficiente grande. Y a ver, ahora mismo ¿dónde estamos? Estamos en la planta baja aún. Sí, esto es... Esto me parece que es un jefe u otro jefe. Tenemos... Madre, es que esta planta baja es grande, ¿eh? De hecho, ¿dónde estamos? Hemos venido hasta aquí y veníamos de... esta sala. Y aquí hay un pilar de teletransporte. Vale, suerte que hay pilares de teletransporte por esta mazmorra porque es que son enormérrimos. Bueno, pues yo creo que lo que voy a hacer es igual dejo el episodio por aquí aunque no completemos la primera mazmorra porque esta es... es que parece bastante grande, ¿no? Aún parece que quedan por lo menos unas cuantas salas por aquí. Como veis, esto lleva hasta aquí y la planta alta también, ¿no? O por la planta alta... Ah, no, espera. Por la planta alta ya ha estado... Ah, vale, sí. Ya ha estado por la planta alta. Bueno, de hecho ahora estoy en la planta alta, ¿no? No, estoy en la planta baja. Pero por la planta alta ha estado. Sí. Ah, vale, están juntas. Vale, no es una planta u otra. Vas cambiando. Ah, esta es la planta baja. Vale, vale, ya decía yo. Vale, ya me oriento, ya me oriento por fin. Pues sí, es que yo creo que voy a dejar el episodio aquí para hacerlos cortitos porque si no es que los hago demasiado... Ey, Energium. Has conseguido Energium, Tim. Va de un misterioso poder. Bueno, pues sí, yo creo que lo voy a dejar aquí un poquito más cortito desde luego que el anterior pero bueno, hemos hecho bien de cosas. Hemos derrotado a esto... a Link. A Link malvado, obviamente ese no era Link de toda la vida. Estaba o poseído o era una imitación de Link, si lo entendéis. O sea, un fantasma con el aspecto y habilidades de Link. Pero bueno, tenemos otro pilar de teletransporte y ahora tenemos que llegar hasta aquí que esto es una llave, una puerta de jefe que necesita una llave de jefe y aquí va a haber un jefe al otro lado. Así que... Sí, otra lucha se viene y probablemente sea una lucha más complicada. Desde luego, teniendo en cuenta que ya me han dado la habilidad de espadachina y la habilidad de vincular, eso tiene que ser por algo. O sea, me van a hacer falta para esta lucha. Pero bueno, sí, eso lo haremos ya en el siguiente episodio y este por ahora ya se ha acabado. Así que nada, voy a dejar de enrollarme y voy a despedir el episodio de una vez por todas. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros, comentar lo que os haya parecido el vídeo y compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!